¿Me puede contar lo que sucedió en el acceso a Norte al Bolsón el sábado a la madrugada? Muy buenos días. El día sábado a las 23.40 se tomó conocimiento por un llamado al 911 alertando a esta policía de la rotura de los vidrios de un vehículo por parte de dos personas de sexo masculino sobre calle Sarmiento. Constituido móvil policial en el lugar, al constituirse, detecta que una de las personas de sexo masculino se hallaba sobre calle Alverdi en un patio de una vivienda herido presuntamente, aparentemente, con la utilización de un arma blanca e inmediatamente se requirió la presencia del hospital, de la ambulancia del hospital local, donde al constituirse la doctora de turno, constata que el mismo pierde la vida. A todo esto se procede a armar todo lo que es el articulado de protocolo de procedimientos policiales y se comienza con las diligencias de rigor en el lugar y después de recabar información a los testigos, a los vecinos del lugar, se proceden a realizar distintas diligencias de lo que es en el día del transcurso del domingo y a las 15.25 se realizó un allanamiento, lo que es Rinconada de Nahualpan, donde se procedió a la detención de dos personas de sexo masculino, los cuales se les relacionan con el hecho, ¿no es cierto?, y al secuestro de un vehículo color blanco, un Renault 21. ¿Fueron identificados estos vecinos por los propios moradores de la vivienda donde cayó el joven y este comercio que hay en esa esquina como autores de derecho? El aporte de testigos no lo puedo dar a conocer, solamente que con aporte de las personas de testigos y de las cámaras que allí había en el lugar, con las filmaciones se pudo llegar a la atención de estas dos personas de sexo masculino, oriunda de acá de Bolsón, mayores de edad, y del secuestro del vehículo Renault 21 blanco. ¿Se puede decir que se había aclarecido quién fue el que ultimó a este joven? Eso es materia de investigación de la Fiscalía, estas personas continúan detenidas acá en la comisaría, ¿no es cierto?, y en el día de la fecha creería que el fiscal le recepcionará la acusación. ¿Su comisario nos puede dar los datos de la víctima? Sí, la víctima es una persona de sexo masculino, conforme a lo recabado se trataría del ciudadano Bamón de Edgardo, de unos 33 años. Correcto, este joven era hermano de brigadita que fue también asesinado hace ya cerca de 10 años atrás en el barrio San José, que lo enterraron con vida básicamente. ¿Es confirmado esto? Sí, sí, está confirmado, ya los familiares tienen conocimiento, en el día de ayer se procedió, después de realizar la autopsia en la ciudad de San Carlos de Bariloche, para determinar las causales de la muerte, fue entregado el cuerpo sin vida de esta persona a los familiares, a los directos, ¿no es cierto? ¿Es cierto que ya había tenido problemas con estas personas que están detenidas, sospechadas del crimen? Bueno, estamos investigando eso, el móvil del homicidio, todavía se siguen recepcionadas declaraciones testimoniales y se sigue investigando también en lo que es en fiscalía. Había tenido esas crezcas anteriores, como decía nuestro colega, incluso ya hace 3 o 4 meses atrás, ayúdeme con la memoria, en el mismo lugar hubo un hecho similar, una persona que cortó a otro, luego se dio la fuga, ¿tiene relación, guarda correlato con este caso? No, no, es un caso totalmente distinto. Este, lo que estamos investigando es que aparentemente se inició por la rotura de unos vidrios y bueno, a raíz de ese hecho hubo una gresca en el lugar y bueno, y terminó con la vida de esta persona. Son similares los hechos, pero no tienen ninguna relación. Pero, entonces, con este hecho que ocurrió este sábado, ¿se conocían entre sí o están en la etapa de la edición? Bueno, eso es lo que estamos investigando, a ver si se conocían o no entre sí, ya les digo, el hecho inició por una rotura de un vidrio del vehículo, es lo que tenemos, y posteriormente una pelea y con el desenlace fatal. Un comisario, es un comisario, perdón, tantas veces que lo entrevistamos en el rato de comisario que ya perdemos la línea. A este joven, como a otros, se los ubica asiduamente en la cancha del Club Unión, muchas veces en un contexto que no es de los mejores. Históricamente ha habido reclamos de los vecinos del sector por esta junta que se genera, se quitó una garita por el reclamo de los padres de la escuela, pero ¿cómo se contiene a la gente que está allí? No entiendo la pregunta de la persona que está ahí. ¿Por qué no se los ve tomando, se los ve tomando algún tipo de sustancia? Ah, bueno. ¿Generan un ambiente que no es bueno, sobre todo cuando salen los chicos de la escuela? ¿Hay algún accionar que los contenga? Porque no es el primer muerto de ese grupo que hay. Y son personas alcohólicas que son enfermas. Por parte de esta policía, lo que hacemos es llamar a la ambulancia para ver si desde el personal del nosocomio local puede darle alguna asistencia a esta persona. Nosotros, el código contravencional está derogado, el artículo 55, el cual antes nos daba la facultad de detener a una persona de estabilidad, quedó sin efecto. Así que de esta manera, por estas circunstancias, se le da intervención al nosocomio local. ¿Pero qué pasa? ¿Vuelven al coquín? Bueno, sí. ¿Usted nota la misma situación que le estoy marcando? Nosotros hemos visto a algunas personas que asiduamente están en esta situación y bueno, ya le digo, le damos contención desde ese punto de vista, desde el nosocomio local y bueno, después ya quedarán otras instituciones que posiblemente le den intervención a estos casos. Bueno, una pijardía, porque esto es crónica de una muerte anunciada. El próximo que vamos a ver, un conocido vecino, que inclusive hasta hace cuatro años atrás, en tono jocoso, decía en medio de postular intendente, todos lo conocen, cómo circula y lamentablemente el Estado no hace nada. Sí vimos que un móvil paró y estuvo dialogando con un menor de edad, de muy corta edad, que hace malabares en los semáforos de Sarmiento y San Martín. Sarmiento y San Martín, y pidiendo dinero, un chico de muy corta edad, incluso la semana pasada, debería haber estado en la escuela y no estaba en ese lugar. ¿Con relación al hecho, me dice usted? Sí, vimos que paró un patrullero. Bueno, con relación al hecho, no puedo dar detalles de las personas que se entrevistan y no, porque eso es secreto del sumario. Puede formar parte de las averiguaciones, pero... No, no, perdón, perdón. De un joven, chiquito, menor de edad, siete, ocho años, haciendo malabares y pidiendo... Ah, bueno, sí, puede darse una situación de que si la policía detecta alguna normalidad a algún menor, se le da intervención a los organismos pertinentes. Corre, bueno. ¿Su comisario, algo más el fin de semana? Sí, tuvimos lo de siempre, las detenciones por artículo 38, el viernes tuvimos una detención, una femenina, ¿no es cierto?, del casino local, el cual ingresó detenida por infracción al artículo 38 y que recuperó la libertad ahora a 04. Y el sábado a la noche también tuvimos otros dos detenidos del local absenta, también por realizar destrozos en el lugar. ¿Desórdenes dentro del casino de la mujer? Exactamente, sí, es lo que nos informó el guardia de ahí. Correcto, bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, aquí la palabra.